hola esta es la tarpa me voy a ir para este lado y voy a a aparecer en este lado pero me quiero y voy a poner las hermanas ya espérame voy a ir por este lado por este y voy a amanecer por este bueno hola amanecer por este lado vamos a ver el video